Muy bien amigos, 12 horas 50 minutos, Alexis Mera cumplió su primera noche en la cárcel de La Tacunga, donde también permanece recluido otro de los sentenciados por el caso Soborno. Se trata del ex vicepresidente Jorge Glass. Es el momento en que Alexis Mera era ingresado a la cárcel de Cotopaxi. Ocurrió la noche de este jueves en medio de un fuerte contingente policial. De esta manera, quien fue mano derecha del expresidente Rafael Correa, se convirtió en el segundo encarcelado para cumplir su sentencia en el caso Sobornos 2012-2016. Y es que el ex vicepresidente Jorge Glass fue el primero, pues ya se encontraba en el centro carcelario cumpliendo otra condena por otro caso de sobornos, el de Odebrecht. Así, los hombres fuertes del gobierno de Rafael Correa están tras las rejas. Con esto, de los 20 sentenciados, dos ya cumplen su condena y otros dos ya lo hicieron. Son las cooperadoras eficaces Pamela Martínez y Laura Terán con penas menores descontadas con los meses que permanecieron con presión preventiva. Ellos y los demás sentenciados también deberán pagar la reparación integral al Estado para lo que la Procuraduría, a través del Ministerio de Finanzas, por la Procuraduría deberá ubicar los bienes de los procesados para rematarlos y cubrir el tanto de la indemnización. Fue a Viola Zampanatez de Televisión.